PRIMISIÓN Estoy pensando solo en ti, solo pensando en tu amor Estoy pensando solo en ti, solo pensando en tu amor Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Como quisiera tenerte, siempre y siempre a mi lado Quererte y adorarte, amarte toda la vida Amor sincero te daré con todo mi corazón Niña tú siempre estarás aquí dentro de mi ser Y por todo el Perú Dismacors Orlando Carrero Báilalo, báilalo Mega Fiesta Perú, Perú, Perú Estoy pensando solo en ti, solo pensando en tu amor Estoy pensando solo en ti, solo pensando en tu amor Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Desde el día en que te besé no puedo vivir sin verte Como quisiera tenerte, siempre y siempre a mi lado Quererte y adorarte, amarte toda la vida Amor sincero te daré con todo mi corazón Niña tú siempre estarás aquí dentro de mi ser Amor sincero te daré con todo mi corazón Niña tú siempre estarás aquí dentro de mi corazón Niña tú siempre estarás aquí dentro de mi ser Amor sincero te daré con todo mi corazón Niña tú siempre estarás aquí dentro de mi ser Estudio Tan exclusivo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina